Tú es la razón de mi vida, tú es la razón de mi existir. Sin tu amor me caería, no corría, solo tú me das la flor para luchar. Yo no puedo vivir sin mi Señor, sin tu amor no puedo caminar, tú eres la fuerza que me das para luchar. Cuando he caído, tú me levantas, si en soledad me encuentres mi amigo que cada mañana puedo ver tu luz en ti. Cuando he caído, tú me levantas, si en soledad me encuentres mi amigo que cada mañana puedo ver tu luz en ti. Tú eres la cruz en la sinierla, dentro de tu verdad solo mis labios hablarán. No, 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 no. No, 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 no Yo no puedo vivir sin ti, Señor, sin tu amor no puedo caminar. Hay la fuerza que me das para luchar. Cuando he caído tú me levantas y en soledad me encuentro en mi amigo pie. Cada mañana puedo ver tu luz sin ti. Cuando he caído tú me levantas y en soledad me encuentro en mi amigo pie. Cada mañana puedo ver tu luz sin ti. En mi amigo pie. En mi amigo pie. En mi amigo pie. En mi amigo pie. En mi amigo pie.